El primer día de que paso sin mi hijo, pero toda la noche no dormí pensando en él. Se desapareció el 10 de enero del 2018. Bajo un año, un año. Es el segundo día de la madre. Hoy cumple 12. Hoy cumple un año, cuatro meses. Que a lo mejor me llevo a morir y no lo voy a encontrar. Y yo, es una de las cosas que siempre le digo a ella. Mi miedo es morir y no encontrar. No va a parar. No. Yo no. Yo no tengo miedo. ¿Qué es lo que nos vamos? ¡Ya lo queremos! ¡Claman por sus listas! ¡Cantos, don que llevo en autoservicio! ¡Cantos, don que llevo en autoservicio! ¡Cantos! ¡Cantos, carla! ¡Cantos, carla! ¡Cantos, carla! CC por Antarctica Films Argentina